nos encontramos en el barrio de recaute después de 15 días de la búsqueda en situación precaria hemos logrado localizarlo en esta casa, vamos a proceder a rescatar a los compañeros están en una situación crítica, tienen amiasis en el cuello vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver